Yo sé que cometí errores, mami, y en verdad lo lamento Que me has vinculado con mujeres, ninguna con tu intelecto Tú eres la luz de mis ojos, sin ti caminando estoy muerto Solo le pido al de arriba que vuelva por algún momento Siempre voy a ser yo El que con un beso para robarte la calma Te hago falta como el maleante necesita su blog No me digas que no, que yo sé que tú me extrañas No entiendo por qué te engañas Siempre voy a ser yo El que con un beso va a robarte la calma Te hago falta como el maleante necesita su blog No me digas que no, que yo sé que tú me extrañas No entiendo por qué te engañas Juguemos a querernos Sin que el amor esté por medio Llegamos a un punto medio donde ganemos los dos Tú sabes que te quiero Y si es necesario me enreo Pero quiero saber primero Que me digas si me quieres o no me quieres Que en el Instagram me sobran las mujeres Que me tiran fotos privadas al DM Pero yo sé que ninguna me conviene Dígame si quieres o no me quieres Si así tu lógica interfiere Que la guagua yo traigo el nene Y lo secuestro en la maleta de la BM Eres mi tesoro más preciado Aquí me tenis y cosiao Ando con el carro pasao De que me haya abandonado La pistola, la mujer y los billetes han llegao Tú eres la única que a mí me ha pichao Yo que ando de pana, tú haciéndome el atao No sé cuál corte que no hay contestao Acaso olvidaste mis besos Yo de tus redes estoy preso Yo como loco en la calle Y aún espero tu regreso Acaso olvidaste mis besos Yo de tus redes estoy preso Yo como un loco en la calle Y aún espero tu regreso Siempre voy a ser yo El que con un beso para robarte la calma Te hago falta como el maleante Necesitas un blog No me digas que no, que yo sé que tú me extrañas No entiendo por qué te engañas Siempre voy a ser yo El que con un beso para robarte la calma Te hago falta como el maleante Necesitas un blog No me digas que no, que yo sé que tú me extrañas No entiendo por qué te engañas Siempre voy a ser yo El que robe tu corazón El que te llena de calor A lo único que le hablas de amor Siempre voy a ser yo El que camino a tu montaña Y tu me voy a benditar El que se decide por ti El que tú necesitas Si dividimos y nos confundimos Si nos confundimos No fue culpa tuya Fue por culpa del destino Dejámosla así Tú por ahí El que no me conoces No me conoces Te llamo y no respondes Te llamo y no respondes Yo esperando respuesta Ya son más de las doce Lo que no me conoces Loco porque tú me di un chance Continuar el romance Nena Nena yo esperando por ti Pa' que tú me rechaces Siempre No falta como el maleante No falta como el maleante Necesitas su glow No me digas que no Que yo sé que tú me extrañas No entiendo por qué te engañas Ah, dos mil mambo Dímelo ya a él Estamos activos Los bandidos del club por siempre Indica Charly, Luqui En el beat rompiendo Dímelo de la Z Vista a un lado Junto a mi hermanito de siempre Byron Fire La casa de las tendencias Fire Company Estamos activos Dímelo Rico No hay más na' Ok Cholito La Pintana Zumba Zambeca Oye Oye Siempre voy a ser yo